4 Dramas de Kim Boon Segunda parte Tengan en cuenta que en algunos dramas Kim Boon no es primer actor pero si tiene protagonismo dentro del drama 4. Outrageousuomen Esta serie cuenta la historia de Miho, una mujer divorciada que busca venganza en su ex marido Hoon Suk, un cirujano plástico que está casado con una bella mujer, Eun Young con la que tiene una hija, Ana Eun Young y Miho son amigas Miho conoce a Rookie, un jugador de béisbol que resulta ser el dueño de la casa que ha alquilado en Corea tras estar ausente Viviendo 10 años en Estados Unidos con su hijo, Hoon 3. Un stopable high kick Lee Yono, Hun Miluoro, tiene una manía con las motocicletas, participa en muchas peleas en la escuela y es conocido por su patada alta Lee Minho, Kim Yesung, quien disfruta pasando el tiempo haciendo modelos a escala y blogs de web Son hermanos nacidos de un año de diferencia, pero que asisten a la misma clase en la escuela Estos dos son dos adolescentes coreanos completamente diferentes en un modo cómico Y desde luego, hay más de la familia Su padre, Jun Ho Na, a tiempo completo inversionista común desde que fue despedido de su trabajo, sin embargo optimista e imprudente Su madre, Park Ae Mi, una doctora de medicina oriental y siempre demasiado confiada Su abuelo, Le Son Hae, a quien gusta el dinero más que nada en el mundo Su abuela, Nam Ho Nere, quien siempre es derrotada por su nuera en peleas de estado en curso, es algunos de ellos Su tío Lee Minjong, Choi Minjong, de 27 años de edad, padre soltero Después de pasar por un matrimonio prematuro y un divorcio precoz, que disfruta de su vida de nuevo en la escena de citas Con su estado de medio soltero y medio casado, siguiendo encontrando momentos emocionalmente complicados con su ex esposa Shinji Shinji, de vez en cuando Un stoppable high kick Es una comedia de situación, que retrata las vidas diarias de los personajes principales que chocan el uno con el otro de un modo cómico Sin embargo, en un cierto punto, los misterios sorprendentes de sus caracteres aparentemente normales circundantes comienzan a desenredar uno por uno 2. Heast of Eden Este drama transcurre desde los 60 hasta la actualidad Cuenta como el destino de dos hombres se ve reflejado desde su nacimiento Ambos hombres nacen el mismo día, a la misma hora y en el mismo hospital La historia describe la vida de dos hombres que desconocen de un gran secreto y luchan por venganza y contra su propio destino 1. DREAM Lee HANSU pasó un tiempo en un centro de detención de menores por robar carteras de extraños desprevenidos Después de que él sale, él conoce a un agente deportivo, Nam Ha-il, que está tratando de recuperarse de una caída en su carrera Juntos, trabajan para lograr sus sueños Juntos, HANSU sueña en convertirse en un K, un campeón, y Nam Ha-il sueña en recuperar su reputación como un agente deportivo superior ¡Suscríbete al canal!